Ay Prieto, que Prieto que estás condenado Pero así te quiero mucho, mucho, mucho Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me dejes Y vuelva a estar sola como antes, mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy de vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy de vivir junto a ti Al besar tus labios y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando, ay me siento tan dichosa Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda, mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy de vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy de vivir junto a ti